En mi cada parte tiembla, mas no es por fredad Te veo muy cerca, lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento ya, como un viejo amigo leal Me aproximo, y al fin encuentro paz Yo vete detrás un muro, helado enigma en mi Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, que muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya voy por fin seguro, que completo estaré Por el motivo vengo, y es por lo que nací Tal vez, nunca fui como los otros Lo normal yo no viví Tú lo dirás, se aclarará Porque ahí estoy en mi Muéstrate, ya ves que no tiemblo Aquí estoy por primera vez Eres quizá la respuesta que hay que buscar Oh muéstrate Muéstrate, te voy a conocer A美 y ven ya A美 y ven ya A美 y ven ya A美 y sala A sink citoy A SPENhiltero A esperarla No esperaré un poco más Donde se unen viento y mar Un realidad, mil memorias que hay A tu hogar has de volver Soy quien fue Muéstrate, admita tu fuerza Va a crecer y algo nuevo hacer Tú eres la que deseaba más Y no hay que buscar No hay que buscar O muéstrate A tu hogar has de volver Lo preparé con mucho cariño Para todos ustedes Y les recuerdo que si no me han seguido Aún en mis redes sociales Aquí las tienen Para que me puedan seguir Facebook e Instagram Y si no se han suscrito Al canal de YouTube Los invito a que se suscriban Den click ahí al botón de suscribirse Denle like a este video A los otros covers también Y por favor compartanlo con sus amigos Para que más personas puedan ver El trabajo que yo hago Nos vemos en otra ocasión Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!